Los cantan fuertes Los chingados ¿No les gusta verdad? Los cantan fuertes chingada madre Los quiero mucho de verdad Gracias por venir y por estar cantando esta Están haciendo coros por allá Aunque dicen que no toquen esa rola por acá ¡Que hui te amo! ¡Yo tengo segunda voz! ¡Que hui te amo! ¡Que hui te amo! ¡Que hui te amo! ¡Que hui te amo! Aunque ande en el boy Aunque ande en el boy Se cruce otra vez en la mía, el amor de mi vida vuelve como la primera vez. Otra vez, un año de esperanza, el año en que me fui y para qué me voy si quiero mucho más. Estaba por ti y es tu culpa que terminó así todas las noches. ¿Quién iba a decir que volvería? Castillos en el mar y no paro de hablar. ¿Quién me fui de mí mejor? Mi historia es tu culpa que está besando en molde. Vaya que te busques, y hasta hoy te encontré Yo no pido nada más, ya no te vuelvo nunca Yo solo dime aquí estoy, y yo nunca me voy ¡Nunca me voy! 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 ¡Nunca me voy!